Buenas tardes, soy el doctor Yuri García Cortés, médico infectólogo del Hospital de mayo, vamos a, a continuación, dar la clase sobre rabia. La rabia, como sabemos, despertó mucho interés en tiempos de Luis Pasteur, y fue el doctor Pasteur quien descubrió la vacuna antirrábica. Estamos apreciando en la diapositiva una ilustración de esa época donde el doctor Pasteur administra la vacuna antirrábica a un niño vagabundo que fue mordido por un perro con rabia. Todos conocemos que el resultado de esta intervención fue exitosa. El niño no desarrolló rabia. En cuanto a la historia natural de la rabia, el virus que transmite esta enfermedad causa una encefalitis. El cuadro clínico que mata a los pacientes y a los animales es una encefalitis aguda. Esto se va a presentar en todos los animales de sangre caliente, incluido el ser humano. Por lo tanto, todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección del virus rádico, pero pocas especies son reservorios importantes para mantener la enfermedad en la naturaleza. Respecto a la epidemiología, la rabia es una enfermedad endémica en todo el Perú, siendo las áreas de mayor riesgo las que tienen mayor densidad poblacional. Estamos hablando de zonas con más de 100.000 habitantes. Mayor cantidad de habitantes, mayor es la posibilidad de que una persona sea mordida por un campo. El principal reservorio de la rabia silvestre es el murciélago. La rabia silvestre es la rabia que se presenta en zonas de selva. De otro lado, el principal reservorio de la rabia urbana es el perro. En Lima y Callao, las últimas episodias, teniéndose por episodias, brotes epidémicos en animales, las últimas episodias en Lima y Callao fueron en los periodos de 1980 a 1985 y en los periodos de 1992 a 1997. Aprovecho para manifestarles que los últimos casos de rabia canina en Lima han sido justamente en este año, en 1997. De ahí no se ha vuelto a reportar casos de rabia en perros en Lima. En esta gráfica estamos apreciando los casos y tasas de rabia canina en nuestro país, el periodo comprendido desde 1990 hasta el 2005. Como apreciamos, en la década del 90 había varios casos y coincide con lo que ya se ha manifestado en los episodios. Fíjense cómo después de 1997 empiezan a caer los casos, caen también las tasas y vemos que a partir del 2005 ya prácticamente no hay casos reportados de rabia canina. En caso de rabia humana, rabia humana en el Perú, en el mismo periodo de 1990-2005, en esta gráfica apreciamos que la rabia urbana prácticamente está controlada dejando de ser un problema de salud pública, aunque siempre estamos en vigilancia y vigilancia constante de nuestro problema. Fíjense ustedes, rabia urbana en el 2002, 2003, 2004 no se presentó casos, 2005 un caso, en el departamento de Puno, un paciente mordido por un can. Puno está cerca de Bolivia y en Bolivia todavía es un problema de salud pública la rabia urbana, por eso es que se presentó en ese año, el año 2005, un caso. Un año no se ha vuelto a presentar un caso de rabia urbana, o sea, rabia transmitida por Perú. De otro lado, rabia silvestre sí siempre es un problema, fíjense en la gráfica, como desde el 90 hasta 2005 e incluso en la década del 2000 también ha habido casos, ¿no? La rabia silvestre transmitida por el murciélago, ese siempre es un problema en zonas de selva, todos los años hay casos. ¿Qué es la rabia canina? Es solo para mostrarles que la rabia canina en el 2008, en un mensaje del Ministerio de Salud me informaron que disminuyó en el 99%, ¿no? Pero como ya les manifestaba siempre estamos en alerta, ¿no? En vigilancia constante para evitar que se puedan presentar casos de rabia canina y concomitantemente o seguidamente rabia en seres humanos, rabia urbana. En relación al virus de la rabia, el virus de la rabia pertenece a la familia Ragdobiridae, el género es Lisa virus, la especie rabia. Hay dos cepas conocidas, el virus calle, que tiene un periodo de incubación prolongado y variable, este virus invade las glándulas animales e induce la formación de corpúrculos de negri. Este virus calle es el virus de la naturaleza, aunque se encuentra en el ambiente. La otra cepa es el virus fijo. Tiene un periodo de incubación más corto, que va entre 4 a 7 días, no invade las glándulas animales y no produce corpúrculos de negri. Este virus fijo es un virus producido en laboratorio con fines de investigación y experimentación. Por eso las propiedades físico-químicas del virus rádico. Este virus es muy sensible a varias sustancias, como acá están mencionadas algunas, el bicloruro de mercurio, los ácidos fuertes como el ácido nítrico y las bases fuertes como el hidróxido de sol. Es muy sensible esta sustancia. Es sensible a la luz solar, a la luz ultravioleta, al calor, al entrosulfúrico, a la formalina, al alcohol etílico, a los detergentes anónicos, o sea, los jabones, a las bases de amonio cuaternario, cloruro de benzarconio, y al agua jabonosa al 20%. Por ello es que una recomendación principal cuando una persona es mordida por un can es lavar la herida con abundante agua y jabón. Estamos viendo que son sensibles al jabón. Aquí un esquema de virus de la rabia, unas estructuras, como es un virus tiene su envoltura, su proteína matriz, una glicoproteína G, una nucleoproteína N. Está constituido por RNA, este virus rabia. En el ciclo de transmisión de la rabia tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es que un carnívoro silvestre, zorro, mofeta, lobo o coyote, un carnívoro silvestre que tiene rabia muerda a un herbívoro doméstico, flecha punteada lo señala, y este herbívoro doméstico que puede ser bovino, ganado bovino, ganado ovino o ganado caprino muerda al ser humano y transmite la rabia. Es una posibilidad, un ciclo de transmisión. Otro es que los carnívoros silvestres, zorro, mofeta, lobo o coyote muerda a los carnívoros domésticos, perro o gato, principalmente perro, y estos a su vez muerdan al ser humano transmitiendo el virus rabia. Otra posibilidad es que el carnívoro silvestre directamente muerda al ser humano y le transmita el virus rabia. Otro es que el carnívoro doméstico, que es lo más frecuente en ciudades, el carnívoro doméstico, el perro o el gato muerda a la persona y se produce la transmisión de la rabia urbana. Y lo otro es que los quirópteros, los murciélagos, hematófago, rugívoro e insectívoro, uno de los tres más importantes es el murciélago hematófago, conocido como vampiro, muerda a la persona y se produce la transmisión de la rabia silvestre. Esa es otra forma de transmisión. Y el otro es que estos quirópteros, el murciélago hematófago, muerda a un herbívoro doméstico, ganado ovino, ovino o caprino y estos a su vez muerdan al ser humano y transmitan el virus rabia. Entonces esas son las opciones en cuanto al ciclo de transmisión de la rabia. ¿Cuál es la ruta de infección del virus rabico? Acá tenemos un animal pues de sangre caliente, un mamífero, es un mapachi que puede ser mordido por un animal rabioso. Cuando este mapachi es mordido por un animal rabioso, el virus rabico va a ingresar a este animal a través de la saliva infectada. Se va a propagar por los nervios, los nervios periféricos hacia la médula espinal y luego llegará al encéfalo. Incube en el cuerpo de este animal más o menos en 3 a 12 semanas. Algunos consideran un promedio de 60 días aproximadamente, no 2 meses. En este tiempo, estamos hablando del periodo de incubación, el animal no tiene signos de enfermedad. Se conoce como periodo de incubación. Cuando el virus alcanza el cerebro, rápidamente se va a multiplicar y va a pasar a las glándulas cerebrales y en este momento el animal ya comienza a mostrar signos de enfermedad. El animal infectado, ya con el cuadro de rabia, muere dentro de los 7 días reproducido en el cuadro clínico. Es un cuadro agudo, una encefalitis aguda que mata a los animales en forma rápida. Es la misma ruta de infección en el caso de que el animal mordido sea un perro.